... Abrimos el tercer y último bloque de Salta Agropecuaria y en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Trabajo Infantil que tuvo lugar el 12 de junio, se llevó adelante la fiesta central del programa Porvenir, que apunta a erradicar este mal de las zonas tabacaleras de las provincias de Salta y Jujuy. En la oportunidad dialogamos con Susana Finger, directora de la Asociación Conciencia y Adriana Chayle, coordinadora del programa. El primer balance es haber llegado hasta 7 ediciones y haber ido creciendo sostenidamente con el salón, que eso significa que viene creciendo sostenidamente la industria, que viene creciendo el interés de los salteños por sus propios vinos, por los vinos del Valle Calchaquí y bueno, muy contentos por la asistencia y por el interés y las ganas de la gente de venir a probar como siempre algunas cosas nuevas, algunas perlitas y los vinos de siempre también. Lo que se nota es que cada año en este salón se ven bodegas nuevas, se ven productos nuevos, significa que es un mercado que tiene mucha dinámica también en ese aspecto. Sí, es impresionante la inversión que ha habido en el Valle, las bodegas que se van instalando, tanto proyectos familiares pequeños como inversiones internacionales, que hablan muy bien de que vienen en búsqueda de vinos de alta calidad a la mayor altura del mundo que se encuentra acá en Cafayate. Los vinos del Valle Calchaquí, de las bodegas boutique, ¿tienden a crecer esas bodegas, tienden a hacerse cada vez más grandes o la fortaleza de las bodegas es justamente quedarse en ese nicho? No, la fortaleza es quedarse en ese nicho, nacen con el concepto de bodega boutique para seguir así, para conservar esa magia de una bodega boutique artesanal, no quiere decir que las más grandes no hagan sus vinos de manera artesanal, porque la vitivinicultura es una industria artesanal, es una industria pero no es industrial justamente, y entonces la idea en general, te diría que en el 100% de los casos, no solo en Salta, sino en el mundo, es mantener la bodega de forma boutique y de forma de producciones limitadas, y en estos últimos 7 años es impresionante, o sea, de tener cartas de vino que no tenían, valga la redundancia, vino salteño, sino vino todo mendocino de otras regiones, ahora cada vez más se ven vinos salteños, y cuando se descubren acá las novedades también se incorporan, y el consumidor los empiece a incorporar en su consumo. Una importante cantidad de público se dio cita en el Salón de Vino de Altura, en el Club 20 de Febrero de Salta. En la oportunidad dialogamos con dos bodegueros, Fernando Mauret y Mario Ernesto Peña. Nuestra bodega está ubicada en Torombón, en Cafayate, tenemos fincas ahí, tenemos fincas en Angastaco, también en Jujuy, en la que hablaba de Humahuaca, y en Tucumán. Un proyecto que abarca tres provincias del norte argentino, y donde nuestro objetivo es sacar, obtener de esas uvas, toda la tipicidad y todo el máximo potencial que den. ¿Cómo organizan el trabajo para la vinificación? ¿Se hacen vinos por cada una de las provincias, se mezclan? ¿Cuál es la idea de ustedes? Bueno, sí, cada vino es distinto. Nosotros en Jujuy tenemos un Cabernet Sauvignon y un Malbec, que es de 2.670 metros de altura. En Salta hacemos un Cabernet Sauvignon, Malbec, Torrontés, hacemos Gran Torrontés. Tenemos también un Rosado, un vino Tardío. Y tiene, digamos, como premisa los vinos de Salta, es la sofisticación, que es lo que está, de alguna manera, identificando los vinos salteños en el mundo. Vinos muy cuidados, con mucha selección de las uvas, con mucho trabajo en el viñedo, utilizando muy buena madera para redondear los taninos. En Tucumán es la más nueva de los emprendimientos que tenemos. Vamos a desarrollar vinos más jóvenes, vinos sin madera, vinos un poco más irreverentes. ¿Cuál es el alcance de mercados? ¿A dónde están llegando con sus vinos? Bueno, nosotros vendemos los vinos aquí en la Argentina, en casi toda la Argentina, y vendemos también en Estados Unidos, Alemania, Francia, Australia, Brasil y República Dominicana. Y en breve estamos entrando en China y en Indonesia. Bueno, nosotros iniciamos en esta actividad, digamos, en el año 2000. Nos enamoramos de un lugar en Cafayate, justo frente a los castillos, donde empieza la quebrada. El lugar se llama La Punilla, y de ahí sale el nombre de los vinos. Cuando compramos la finca en el año 2000, había solamente una media hectárea de un parral viejo de Torrontés, y después, bueno, invertimos en casi 8 hectáreas, que hoy tenemos plantadas. Estamos cultivando Torrontés, Malbec y Cabernet, y estamos elaborando aproximadamente unas 30.000 botellas al año. De una línea de vinos que se llama Finca La Punilla, que son vinos de alta gama, son todos reservas los tintos, y en los blancos estamos haciendo Torrontés y un tardío, que es un Torrontés de otoño. Y después tenemos una línea superior, que la estamos presentando hoy en Salta, en realidad es la primera vez que lo sacamos a una feria, que es un blend que se llama Hijo del Viento, que es un blend de Malbec Cabernet y Taná, que tiene 18 meses de barrica nueva, en roble francés y roble americano, el 100% del vino, y que la verdad que nos está dando unas satisfacciones enormes. En cuanto a lo comercial de la bodega, prácticamente un 90% de nuestro mercado está dentro de la Argentina, estamos exportando un 10%. Hoy las condiciones están un poco complicadas para exportar, por un valor del dólar oficial que la verdad que complica en el mercado. Pero sobre todo enfocamos mucho el trabajo en Salta, Jujuy, Tucumán, en el trabajo comercial. Estamos en Córdoba, en Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires. Así arribamos al final de la presente emisión de Salta Agropecuaria. Lo invitamos a comunicarse con nuestra producción al teléfono 0387-424-1484 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria.com.ar Por su atención, muchas gracias. Que pase usted una muy buena semana. Gracias. Que pase usted una muy buena semana.